¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La modelo Hailey Baldwin se cansó de los rumores que corren por las redes sociales sobre su físico y luego de ver que en una cuenta de Instagram la acusaban de usar cirugía plástica para mejorar su rostro, la esposa de Justin Bieber decidió no quedarse callada y hablar al respecto. Por eso hoy te presentamos, Hailey Baldwin rompe el silencio y confiesa si se ha sometido a una cirugía plástica. Hailey Baldwin ha confesado en repetidas ocasiones que la presión que sufre a causa de los comentarios en redes sociales es enorme y aunque su estrategia es la de ignorar lo que dicen de ella, en muchas ocasiones no puede evitar no hacerlo. Podría sentarme aquí todo el día y decir que el odio no me molesta, que las palabras que me dicen no me afectan, pero flash de noticias, duele ser destrozado en internet, duele ser comparado con otros seres humanos todos los días, duele que la gente saque conclusiones precipitadas y hacer suposiciones, me duele ser llamada por otros nombres y sentir que no estoy a la altura de un cierto estándar. Comparto esto solo porque pesa a menudo en mi corazón y porque es importante ser honesta acerca de cómo estas cosas nos afectan mental y emocionalmente, confesó Hailey en su cuenta de Instagram a principios de año. Sin embargo, en esta ocasión la esposa de Justin Bieber estalló después de ser acusada de someterse a cirugía plástica por una cuenta de Instagram, la cual compartió una foto de antes y otra actual de la modelo. La fotografía se compone de dos imágenes, una de cuando Baldwin tenía tan solo 13 añitos y otra con 23 años, o sea 10 años de diferencia, lo que sugiere que los cambios en la cara de la modelo se habían realizado a lo largo de los años. Ante esto, Baldwin recurrió a esta misma plataforma para aclarar las cosas y aseguró que la cuenta que hizo la publicación compartió una fotografía editada. Dejen de usar fotos editadas por especialistas, esta foto de la derecha no es como yo me veo, nunca me he tocado mi cara, entonces si vas a sentarte y compararme a los 13 años y luego a los 23, al menos usa una foto natural que no haya sido editada tan locamente, comentó la modelo. Así que parece ser que a Hailey no le gustó nada que la hayan acusado de haberse sometido a una cirugía plástica, pero tú ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.